Hola mis amores y bienvenidos a un nuevo video. Cada persona reacciona de distinta manera al recibir una sentencia judicial. Algunos se derrumban y suplican misericordia y otros se molestan y estallan en la corte. Muchos permanecen fríos y tranquilos hasta el final. Desde amenazas y agresiones hasta la locura. Estas son 10 reacciones de criminales al recibir su sentencia. Si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte y dejarnos tu like. 10. Juan Rodríguez Este recluso acusado por intento de asesinato amenazó de muerte a la jueza encargada de sentenciarlo, lo que no ayudó mucho en su dictamen, pues se le sumaron más delitos a su caso. 9. Lázaro Martínez Este hombre de origen cubano estalló mientras comparecía ante la corte de fianza en Miami luego de ser acusado por agredir brutalmente a otro recluso en la prisión en la que se encontraba cumpliendo condena por robo y aunque su abogada le recomendó callarse, esta fue su reacción. Dice su abogada que por favor no diga nada, no hable acerca de lo que quieran. A mí no me importa, yo voy a hablar de lo que yo quiero. Yo voy a seguir aquí, estoy fijándome que adentro ahora. 8. Juan Rodríguez Voy a despistar yo la cárcel. 8. Señor 8. Señor 11. Señor 11. Señor 11. Señor 11. Señor 11. Señor 11. No voy aichts 11. Señor 11. Señor número 8 isabella guzmán aunque te parezca una chica tierna en estas imágenes no lo es en realidad en agosto del 2013 mató a su madre de 79 puñaladas según investigaciones la joven padecía de demencia y por ese motivo fue declarada no culpable ésta fue su reacción en la corte aunque un juez ordenó que permaneciera en una institución de salud mental hasta que ya no suponiera ser una amenaza para sí misma ni para los demás la joven declaró en el 2021 estar preparada para volver a la sociedad cosa que no ha pasado aún pues sigue bajo tratamiento médico número 7 manson bryan este hombre cometió un gran error en la corte luego de escuchar la sentencia que el juez le había dictado el mismo había sido sentenciado 22 años al ser declarado culpable por secuestro bryan se molestó muchísimo por esto y no dudó en gritarle todo tipo de insultos al juez lo que claramente aumentó su condena número 6 número 6 anthony luján Este joven que comparecía ante el tribunal para recibir su sentencia por haberle robado y disparado a un muchacho, se mostraba muy arrepentido. Sin embargo, al recibir su condena, amenazó a uno de los presentes en el juicio e intercambió varias palabras agresivas con uno de los policías. 5. Andrew Romero En el 2016, Romero fue condenado luego de asesinar a Graham Bennett, un policía que lo detuvo por conducir bajo los efectos de las drogas y por superar el límite de velocidad en una carretera en Estados Unidos. En el tribunal, este criminal indignó a todos con su actitud, pues se reía mientras los familiares y amigos de la víctima declaraban. Al final, Andrew recibió una sentencia de cadena perpetua más 20 años de prisión. Número 4. Erica May Botts y Shanita Letris Cunningham Esta pareja de Carolina del Sur recibieron sentencias de cadena perpetua por matar a una niña de 3 años a golpes con perchas de plástico y un cinturón, dañando todas las partes de su cuerpo menos las plantas de sus pies. Cuando las dos mujeres se enteraron de que pasarían el resto de sus vidas en la cárcel, se derrumbaron y lloraron en la sala. La escena fue increíblemente dramática y hasta la madre de Erica fue expulsada de la sala por tres miembros del tribunal mientras le gritaba a su hija que se levantara, pues alegaba que no podía dejar a su bebé así. Número 3. Eric Pendland Este criminal fue acusado de horribles actos de abuso en contra de su hijo dejándolo en una silla de ruedas de por vida. Cuando Eric escuchó las declaraciones de la madre adoptiva del pequeño, decidió hablar alegando de que era inocente. El juez no le creyó nada y lo sentenció a 11 años, lo que detonó la rabia del criminal haciendo que mostrara su verdadero rostro. Número 2. Michael Madison Michael Madison fue condenado a muerte por múltiples delitos de asesinatos con agravantes y secuestro, pues él mismo mató a tres personas y envolvió sus cuerpos en bolsas de basura. En la corte, mientras el padre de una de sus víctimas declaraba, se volvió hacia Michael y éste le sonrió maliciosamente, lo que fue suficiente para que el padre de la víctima corriera hacia él y lo tratara de agredir. Luego de esto, Michael fue condenado a muerte y el juez dijo que la cadena perpetua no era una opción debido a la naturaleza horrible de sus crímenes. Número 1. Jaime Osuna Este hombre autoproclamado satanista cometió un crimen que fue clasificado como uno de los más horribles, pues el 9 de marzo del 2019 en la prisión estatal de Corcoran en California, Jaime decapitó, desmembró y se hizo un collar con las partes del cuerpo de su compañero de celda, Luis Romero, de 44 años de edad. Estuve en esta sala de cortesía más de diez veces y todo lo que he visto fue un rostro, pero espero que un día que Osuna pueda tener desgracia y remorso. Luego de todo el proceso, fue llevado al hospital psiquiátrico, pues los especialistas llegaron a la conclusión de que este asesino no podía ser juzgado ya que presentaba problemas mentales. ¿Cuál de estos casos te pareció más interesante? Házmelo saber en los comentarios y si te gustó el video, puedes ver otros que hemos hecho tocando uno de la pantalla. Un beso enorme y nos vemos en la próxima.